Fue un acto que yo creo que requiere análisis de las causas y de la condición del joven agresor. Es una ley que Chile necesita. Yo quiero decirlo con mucha franqueza. Noto en cierto sector de la oposición una fanobstruccionista. Oponerse a todo lo que presenta el gobierno. ¿Qué pretende? ¿Castigar al gobierno? Lo que están castigando es a la ciudadanía, a las familias chilenas. Y especialmente en los temas de seguridad y tranquilidad que tanto necesitan nuestras familias. Estábamos escuchando al presidente Sebastián Piñera que hoy visitó al alumno que fue herido de bala en el cuello por uno de sus compañeros en un colegio de Puerto Montt. Y tal como escuchábamos, el mandatario aprovechó esta ocasión para respaldar la idea de inspeccionar las mochilas de los estudiantes en los colegios. Y también para defender una vez más el control de identidad para menores de 14 años. Evidentemente lo que pasó en el colegio de Puerto Montt el día de ayer ha sido tremendamente impactante. Y el gobierno ha aprovechado de alguna manera esa coyuntura. Me tocó estar incluso en el momento en que esto se conocía con la ministra de Educación en un programa de televisión. Y rápidamente la ministra ligó este hecho a la necesidad de que haya un mayor control. Específicamente niños menores de 14 años y también mayores hasta los 16 a quienes se les puedan revisar las mochilas. Porque decía ella que está aquí en juego la seguridad de los estudiantes. Lo que abre una serie de cuestionamientos, de polémicas. El presidente dice que quienes se oponen, sobre todo desde la oposición, podrían estar cayendo en una actitud obstruccionista. Pero evidentemente hay distintas miradas y hay varias cosas en juego. Y yo lo primero que me pregunto es, primero, ¿qué tan efectivo puede ser el que se revisen las mochilas? Y el control de identidad para menores que ya hemos visto los expertos en general no apoyan. Porque dicen que es poco efectivo. Pero también me pregunto algo anterior. Estamos apuntando, y me parece que a lo mejor en lo inmediato es necesario, a las medidas que puedan ser efectivas ahora ya. Pero a mí lo que me preocupa, más que si vamos a revisar las mochilas o no, es qué está pasando que un chico de 13 años es capaz de tomar la pistola de su abuelo y entrar armado a un colegio a dispararle a un compañero. Que es algo bien incipiente en Chile, pero que ya nos llega de manera frecuente de otros países. Países donde a lo mejor hay otras legislaciones, más libertad en el uso de las armas, etc. Pero nos dejo, y me supera un poco, no le encuentro una explicación demasiado lógica a entender qué está pasando, que los colegios, no todos, pero por lo menos en casos muy mediáticos y colegios también emblemáticos, han dejado de ser lugares seguros, donde se va a estudiar, a tener una sana convivencia, a formarte como persona, como ciudadano, a tener amigos, a aprender. Y se transforman en lugares inseguros donde los papás no pueden mandar a sus hijos tranquilos. Yo creo que es una situación compleja. Y no sé si la solución que se está proponiendo es la que efectivamente lo va a resolver. Yo haría una diferencia, sí, entre casos como el que conocimos de Puerto Montt, que se parece mucho más como a Columbine, está más inspirado, ¿se acuerdan? En el tiroteo a la gringa, por así decirlo. Pero tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, pero toda la retórica de Aula Segura, y en cierto sentido también la detención, pero principalmente Aula Segura y el tema de revisar mochila, tiene mucho que ver con lo que organizaciones, por así decirlo, políticas en los colegios, se toman los colegios, terminan actuando con violencia contra su propia comunidad escolar, pero con una especie de causa. Yo creo que al final no hay mucha causa, pero ellos por último lo venden como una cuestión colectiva. Se han visto videos incluso, no sé si en el club nacional, donde aparece un tipo entero con un disfraz, básicamente, y llama a sus compañeros a tomarse el establecimiento con bastante violencia, pero pareciera que él está tratando de hacer un discurso político. Lo que me pasa con el caso de Puerto Montt es que pareciera ser algo que no tiene un móvil político. Claro, tiene naturaleza distinta, no, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces es más aleatorio en su dinámica, y no sé cuánto sirvan medidas en ese caso, bueno, tú misma lo dijiste desde el punto de vista de la efectividad. Lo otro que también me parece muy interesante de esta narrativa del obstruccionismo, es que este es el tipo de casos donde tú también los posaste. Es legítimo tener diferencias. No todo el que se opone a una norma como esta es automáticamente obstruccionista. En las sociedades pluralistas hay distintas visiones sobre temas complejos y hay ciertas discrepancias razonables, por así decirlo. Hay ciertas discrepancias que parecen no razonables cuando gran parte de la población está de acuerdo, pero aquí hay, yo creo, diferencias ideológicas razonables, y calificar de obstruccionista a la oposición por no dar un cheque en blanco me parece un poquito injusto, por lo menos en esta pasada, no digo en otras. Yo creo que lo inmediato de partida apuntaría que en el hecho mismo que se está recién empezando a investigar ni siquiera aplica la consigna del gobierno de la revisión de las mochilas. El niño que está imputado por, y ahora desde hoy formalizado, por atacar a balazos a un compañero, no entró por el acceso habitual, entró fuera de horario, entró por una, por una entrada no regular, no autorizada del colegio, se dirigió directo, está registrado así en las cámaras de seguridad del colegio, y entró a la sala donde tenía el propósito aparentemente de disparar. ¿En qué minuto lo ha revisado la mochila? ¿En qué minuto? No aplica, no corre, esto es un aprovechamiento apurado. Lo que pasa es que ahí tampoco sabemos cómo va a funcionar la revisión de las mochilas. Como si tú me dices que los colegios a todo el que entre a toda hora le va a revisar las mochilas operaría, pero no sé si va a ser así. Pero de cualquier manera en esta figura entró por otro lado, fuera de horario, es decir, el control de mochilas se supone que se aplica, será aleatorio, en la entrada del colegio, en la mañana, en horario. Los compañeros están todos en la sala, en clase, y después llega este niño, niño a 13 años. Segundo, creo que hay un preservamiento también de la autoridad y del Ministerio Público, que el Ministerio Público es esperable porque es la parte acusadora y en todo juicio se lanza con todo a acusar y a amenazar con las penas del infierno y a lanzar desde ya, a través de los medios, toda su línea argumental acusadora. Entonces, el fiscal Sambuchetti en Puerto Montt, por supuesto, ya enumeró una cantidad de motivaciones posibles y de hechos agravantes. Fue el que dijo lo de la nota. Fue el que dijo lo de la nota. Que está aplicado una nota en biología. Aparentemente en química. En química, claro. Pero había recibido el viernes una nota mala en química, deficiente, pero ¿quién ha hecho alguna relación seria entre esa presunta causa y... Demasiado apresurado. ...y lugar a disparar? ¿Hay alguna noción de que había visto un documental en Netflix referido a la historia de Columba? Ah, justamente, sí. Pero esas son también teorías que se están investigando. De hecho, se ha informado según las primeras versiones que le falló el revólver al niño y no pudo percutar todos los tiros que hubiera podido percutar. Sí, me llamó la atención que hubiese disparado, no sé si fue un solo tiro, pero que en general los tiroteos que hemos visto son personas que empiezan a disparar a todo lo que se movía. Según las versiones de la parte acusadora, él iba con el propósito de disparar a varios. A todo lo que se movía. De hecho, había amenazas. Claro, porque es raro. E iba dispuesto a matar. O sea, al que le llegó podría haber sido en esta versión una casualidad y no un blanco deliberado. Era el que estaba más cerca, el que estaba en primera fila, parece, o estaba más adelante, más cerca de él, cuando entró por la puerta. Todo eso se está investigando. Yo veo harto apresuramiento también a veces mediático y hago la autocrítica como medio porque lo que conocemos es la primera versión que es policial, del fiscal, y recién hoy día alguna tribuna se le dio a la defensa del niño. Pero siempre se mira a huevo la defensa. Hay que esperar. La otra discusión que yo creo que también pasamos, la rozamos, pero también se va a meter con fuerza en esto, es el porte de armas. El derecho a tener armas. Y en esto, también la derecha internamente tiene diferencias. Yo no creo, por ejemplo, que el presidente de la República crea que las personas tengan que andar armadas, pero sí, José Antonio Cás y, digamos, el flanco más de la derecha, no va a faltar el que va a proponer que los profesores estén armados como propuso Trump, nada menos que el presidente de Estados Unidos, en Estados Unidos. hasta ahora no ha pasado. No ha pasado todavía. Yo creo que ya lo hubiesen dicho. Siento que en Chile en eso hay un poquitito más de consenso, más allá de que hay grupos hoy día que están un poco más radicalizados. A mí me parece que el problema más grande está en lo que está pasando, porque este hecho en Puerto Montt, insisto, espero que nos siga sorprendiendo porque no es habitual y espero que no lo sea nunca. Lo que sí se ha hecho más habitual son los destrozos, las tomas, las manifestaciones en los colegios y en realidad esta idea de revisar las mochilas, más allá de que ahora se aproveche el tema de Puerto Montt para volver a ponerlo en la agenda, nace como una posible respuesta a estos encapuchados y estos vestidos con oberoles blancos que llegan a rociar combustible y que han incluso amenazado con quemar a profesores, administrativos, etcétera. Yo creo que ahí hay un tremendo tema respecto de qué entendemos deben ser los colegios. Mira, más allá de que yo estoy de acuerdo, Cristo, algo en que puede haber diferencias ideológicas, yo creo que la balanza se ha cargado mucho a los derechos y poco a los deberes o se ha cargado mucho a que por cautelar ciertos derechos se transgredan derechos de los otros. Yo creo que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro y cuando los colegios se convierten en lugares tomados, cerrados, con la imposibilidad de que aquellos que quieran estudiar estudien, creo que estamos transgrediendo un derecho y no me vengan con que esto es una mirada fascista, que los colegios no son, que cómo voy a decir que los colegios son para estudiar, los colegios son para ir a estudiar, si además de eso hay un pensamiento político, con movimiento, un derecho a manifestarse perfecto, pero sin quitarle el derecho al que quiere estudiar, a estudiar. Y yo creo que esta batalla se viene perdiendo hace muchos años, yo no sé cuál es la génesis en realidad, seguramente también tiene que ver con un trauma, yo creo que la dictadura dejó un tremendo trauma en esta materia, el que todo lo que huele un poco a aplicar el deber o la mano dura huele también a esa represión indesmentible de un gobierno dictatorial y tremendo como el de Augusto Pinochet, pero hay que evolucionar en esta materia y ver cómo conciliar y permitir que los que quieran manifestarse se manifiesten pero lo hagan de una manera que no transgreda el derecho de los que sí quieren estudiar, que son muchos y hay papás bien desesperados que ya lo único que quieren es que sus hijos vayan a clases y que vayan a un lugar seguro a tener clases. Eso no está pasando, no está pasando cuando vemos hoy día imágenes en el Instituto Nacional que entre paréntesis hoy día se han difundido imágenes de... ¿Cuál del video? ¿Cómo? ¿No el video? ¿De qué video? Hay un video en el Instituto Nacional que aparece este tipo que te digo disfrazado de blanco entero Ah, no, 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 pero de día de revisión de mochilas en las afueras del Instituto Nacional de Fuerzas Especiales algunos dicen eso nosotros estamos llamando a los estudiantes justamente para que nos puedan aclarar si nuestros auditores nos están escuchando también nos deberían contar digamos pero claro no sé cuánto va a resistir esa comunidad escolar esta revisión de mochilas Lo que me llamó la atención hoy día en la mañana cuando vi ese video del Nacional que los otros compañeros miraban a estos personajes que eran sus compañeros que estaban adelante disfrazados haciendo esta renga y había uno de atrás que no estaban ahí así que estaba mirando esto pero también con cierto miedo de decirle no o sea, el nivel de seguridad de convicción y de virulencia del tipo que estaba adelante hacía que los de atrás se vieran como más pollos como con la incapacidad de la comunidad de tomarlo de vuelta no sé si me explico o sea, hasta yo creo que este presidente centroalumno si es que no está metido en el CAUIN siente que aquí están operando fuerzas que es difícil dentro de la propia comunidad que tenga los mecanismos internos para prevenirlo esa es la impresión que me dio a mí y que es una debilidad también de la propia comunidad interna de hecho, finalmente lo que Alessandri les dice es si ustedes adentro no pueden arreglarlo yo tengo que garantizar justamente el derecho de los niños que quieren estudiar porque justamente la comunidad internamente fracasó no tiene las herramientas para hacerlo por eso tiene que intervenir el alcalde y el alcalde lo primero que hace yo discrepo con él en muchas cosas pero me parece que lo que hace correctamente es decir quiero que sean los padres los que lo hagan y más encima dijo que va a ser voluntario y a mí eso me parece que en general alcanza por así decirlo a esquivar los problemas más graves que habrían de violación de libertades civiles en el caso que tú decidieras militarizar el colegio o hacerlo obligatorio bajo ciertas penas bueno, que hoy día ya hay varios que están denunciando eso porque hoy día además hubo incidentes en las afueras tuvimos una persona agredida ya vamos a estar hablando de eso y evidentemente también a veces hay excesos por parte de las fuerzas por cierto especiales de carabineros y eso es indesmetible porque hay imágenes etcétera ahora no se puede generalizar y carabineros sigue siendo la policía mandatada a contener en momentos donde la seguridad de las personas está en riesgo etcétera pero yo insisto y creo que además hay una discusión de fondo ¿qué entendemos nosotros o cómo queremos tratar a las personas que tienen 14, 15 años en Chile? los vemos como niños y por tanto también aplicamos cierta disciplina además de cautelar sus derechos por cierto o los vemos como adultos porque aquí a veces hay como una especie de doble discurso yo recuerdo no sé si a ustedes les pasó lo mismo a lo mejor yo era tenía poco poco compromiso político si ustedes quieren pero yo recuerdo que en esa época si alguien me decía que íbamos a perder clases por lo que fuera yo feliz de que perdiéramos clases o sea no hay una conciencia real habrá algunos que tienen un pensamiento más evolucionado pero que haya un par que se levante y que el resto lo siga y que se enarbolen banderas y consignas es muy fácil en una época donde tú eres bastante más inmaduro entonces seguir creo yo mirando este fenómeno como un ejercicio de ultra seriedad política dentro del colegio yo lo pondría entre paréntesis porque entonces habría que tratar a esos niños también como adultos para hacerse cargo de sus responsabilidades